Chief es un canino de raza Golden Dudo, de un año de edad que ha venido a la ciudad de Ubalde a brindar apoyo emocional a quienes lo necesitan. La gente lo acaricia, algunos se arrodillan para platicar con él y les trae confort, es muy obediente. Decenas de perritos han sido traídos por sus amos y distintas organizaciones para ayudar con el estrés que puede causar la ansiedad de los hechos trágicos de Ubalde. Él es un perrito de servicio y ayuda con el estrés postraumático y el lupus. Chief usualmente convive con los veteranos para ayudarlos con el estrés postraumático. Le gustan mucho las personas, lo llevamos al campamento de Esperanza en Houston con 70 veteranos que sufren de estrés postraumático y adoran a Chief. Así como Chief, muchos otros caninos han llegado para cumplir su misión como perros terapéuticos, otros como perros de crisis. La misión más importante para el mejor amigo del hombre es traer paz y sanar emocionalmente a quienes lo necesitan. Desde que iniciamos nuestra cobertura en Ubalde, hemos visto decenas de perros de distintas razas y tamaños que han sido traídos para ayudar a una población que continúa sufriendo la pérdida de 21 miembros de su comunidad. Reportando desde Ubalde, en Texas, para Noticiero Estrella TV, Edgar Camargo.